Bueno, estamos oficialmente tarde, ya son las 12, estamos yendo ahorita a nuestro lift, ya llegó, va a llevar 15 minutos Llegar hasta allá Estoy súper nervioso, supuestamente ahorita tenemos más 53 minutos para terminar con el look De Erika, para su quinceañera Erika aka Cookie Oh my god Lo que normalmente me llevo una hora y media en práctica, ahorita me tiene que llevar menos de una hora Entonces estamos como 15, no, probablemente estamos 10 minutos, 5 minutos Tenemos 15 minutos para hacer su cabello, debemos estar aquí una hora atrás Tienes que estar en la iglesia a las 2 ¿Y por culpa de quién? Y Honey, tenemos que estar en la limo a las 3 Ok, sí Y luego, más o menos, la danza que he choreógrafo es a las 5 FULL DAY FULL DAY FULL DAY Porque estoy en el final ¡Voy pronto en Conoce Un Ángel! A K K K K ¿Sabe? ¿Knowing an angel? ¿O more like? Oh my god, talking about divas of the divas I'm on the edge Welcome to my youtube channel Oh my god, wait, no tenemos tiempo ahorita Pero, no forget to subscribe A mi no se viene a suscribirse I just can see living the life of a diva Viviendo la vida de una diva Cookie Oh, look at Cookie looking hella cute And her curls Are definitely pappin ¿Cómo están niños? More like awkward Don't forget to subscribe Thank you for nothing like this Oh my goodness Really? Look at these little celebrities Oh Oh I want to Thank you No obscenes Thank you Keep it Thank you Oh no Oh no Oh no Oh my god TMI Oh my god, she looks so beautiful I did it here Oh my god Take a picture with me With me With me Oh my god There you are Now I see my camera, please take you Oh my god Oh my god Feeling good and looking fine Feeling good and looking fine I'm having When you're the stylist And the reporter on YouTube Thank you Thank you I'm so hot Bow hunted Two hours Oh Ah Excuse me Celebrities walking through Oh my god Awkward More like TMI Oh Go down Ah Oh my god TMI Oh my god TMI 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 The ową Oh my god Ah, voy a decir like Siento algo que me mueve Un ritmo Un ritmo sin bailar Nadie Solo hemos terminado de filmar y tomar las fotos Ahora vamos a ir de vuelta a la limosina Y nos vamos a la fiesta Besitos Como pueden ver, todo se ve maravilloso Lo que están haciendo aquí es, el team es Ariel Under the sea Bajo el mar Bajo el mar Oh, hell no Y miren la fiesta de baile What? First Pearl You said behind the sea No conocen our head Wow, todo el mundo Wow, todo se ve maravilloso Todo se ve realmente precioso O sea, ya todo se hizo para la fiesta Prácticamente Me encanta la fiesta de baile Oh my goodness Es el camarón Chicas Ladies Ladies Ayyyy Ai750 Ah ¡Wow! Y acá están los frijoles de olla. ¡Wow! Miren, 100% mexicanos, ricos con sus cebollas, delicioso, cocinado por la mamá de Kami. ¡Kami Chico! ¡Sí! ¡Mami Chico! ¡Mami Chico! ¡Mami Chico! ¡Mami Chico! ¡Atención, atención, atención! ¡So the time has finally come! From the big day we waiting for... The Cookies Quinceanera. So the party is about to start everyone! So I want everybody to make a big applaud... For the beautiful Cookies and her beautiful birthday today. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahí están los prejoles de la olla. ¡Oh! Estos son los prejoles de la olla. ¿Qué es la prejoles de la olla? ¡Muy bien! ¡Handsome, man! ¡Oh, my God! ¡They look like a scandal in the brigade! ¡Look at those prejoles! ¡Oh, my God! Y ahora también estoy sirviendo la comida para que vean. Anuncio el party. Sirvo también. ¡Oh, my God! ¿Cómo se sirve esto? ¡Ah, joder! ¡Oh! ¡Oh, my God! No sé cómo se sirve en una fiesta, pero sí. ¡Los prejoles, por favor! ¡Oh, my God! Ok, la orden para la mesa 5. Enchiladas, chiles rellenos. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!